Yo que también quería comenzar las recetas el día de hoy de temática alemana. ¿Por qué motivo? Ya sabemos también que durante el mes de octubre en este país del continente europeo se celebra el famoso festival de la cerveza que es el Oktoberfest. Entonces, para ir acorde a la temática de las celebraciones que se dan en este mes, también vamos a ir elaborando recetas tradicionales alemanas. De esta manera, el día de hoy, como le venía mencionando a Michelle y a todos ustedes en casa que nos sintonizan, vamos a estar elaborando una receta de sauerkraut alemán. Este sauerkraut, en caso de que es primera vez que escuchen esta palabra, es en realidad una conserva o una fermentación que se elabora principalmente a base de este ingrediente que tenemos por acá, que es el repollo. Ahora, cuando nos referimos al repollo, muchas personas pueden empezar a pensar, bueno, pero el repollo yo no lo dijeron fácilmente, el repollo a mí me ocasiona hinchazón, pero aquí cuando nosotros nos referimos a este tipo de conserva de repollo es sumamente similar en cuanto al proceso de elaboración, no los ingredientes, a lo que nosotros conocemos como el kimchi coreano. Entonces, ¿por qué motivo este tipo de preparación? Aún las personas que dicen que no digieren fácilmente el repollo, cuando nosotros elaboramos una conserva o en realidad la palabra adecuada para esto es una fermentación, nosotros dejamos fermentar el repollo conservado, obviamente, de manera hermética, es decir, no vamos a dejar que entre absolutamente nada de aire hacia el repollo, porque esto va a ocasionar que si entra aire es posibilidad de que entren las bacterias, y si entran las bacterias, entonces la fermentación no se va a llevar a cabo de manera óptima. Entonces, nosotros lo que vamos a ir realizando, ya vean, ya voy terminando de picar completamente el repollo, tenemos que darle un recorte extremadamente fino para que nosotros podamos ya observarlo de esta manera. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar es básicamente agregar una porción relativamente alta de sal hacia el repollo. Nosotros ya sabemos que lo que es el repollo, ya la sal empieza a deshidratar estos productos, se empieza a soltar los gases y líquidos y nutrientes y vitaminas naturales del repollo. Ahora, cuando ya el repollo empieza a conservarse dentro de sus propios líquidos, y además de esto, va añejado y sin entrada de aire, lo que comienza a formarse son los azúcares y nutrientes naturales de estos vegetales, comienzan a, en realidad, pues, empezar a formar esto que nosotros mencionábamos como fermentación. La fermentación es un método quintagenario de conservación de alimentos, que incluso vemos que personas de descendencia asiática, muchos de ellos vemos bien pronunciados, este tipo de preparaciones fermentadas, incluso podemos observar que muchos también de los armarios, porque no eran refrigeradores, sino que en los sótanos de las casas, nosotros observamos que montaban toda una estructura de conservas elaboradas precisamente porque no existían sistemas de refrigeración, entonces necesitaban también poder, pues, suplirse de alimentos en la época de invierno, donde, pues, las cosechas, también lo que era el crecimiento de algunos animales de ganado no era posible. Entonces, vemos que todas estas conservas fermentadas eran las que mantenían no solamente alimentadas a las personas, sino que también nutridas, porque observamos que al momento de fermentar un producto, observamos que lo que empieza a suceder es una, es como una especie de desarrollo de bacterias, pero bacterias saludables para nuestro cuerpo, bacterias que en realidad nos ayudan a deconstruir todos los alimentos en pedazos más pequeños dentro de nuestro sistema gastrointestinal y gracias a ello también nosotros podemos combatir problemas como hinchazón, también podemos combatir problemas del sistema inmune, porque al final el cuerpo empieza a desarrollar más probióticos, empieza a desarrollar más bacterias saludables, esas que en realidad nos ayudan a desarrollar más defensas. Entonces, es un tipo de preparación ancestral que no solamente va muy bien con la receta que vamos a elaborar el día de hoy en el plato familiar, sino que también es extremadamente bueno para la salud. Ya tenemos el repollo con la sal, tenemos zanahoria rallada, remolacha rallada, vamos a agregar uno, dos, tres y cuatro dientes de ajo que ya previamente teníamos preparados. De igual manera, vamos a agregar un buen pedazo de jengibre, que recordamos también tiene propiedades inmunológicas y antiinflamatorias muy buenas, pero no vamos a agregar mucho, solo queremos que nos aporte al igual que el ajo, un poco de aroma, un poco de sabor. Entonces, vean, vamos a colocar y luego también nosotros es necesario que podamos colocar una cubierta. Vean, ya cuando tiene la sal, ahí en la receta vamos a observar a continuación cuánto le vamos a colocar. Tenemos dos opciones para realizar este proceso. Vean que en este momento el repollo básicamente lo que está realizando es empezar a soltar sus líquidos naturales por la incorporación de la sal. Ya agregamos los demás vegetales, agregamos también los demás productos y de igual manera quería demostrarles cómo nosotros podemos sellar herméticamente un producto. Entonces, lo que nosotros necesitamos primero es tener un buen frasco de vidrio. vidrio preferiblemente porque el plástico no se desinfecta en un 100% y el plástico también a veces conserva muchos aromas y sabores. Ahora, previamente, lo que realicé con este frasco, aquí tenemos agua que estaba hirviendo. Lo que nosotros hicimos fue colocarlo viendo boca abajo, aquí está la apertura del frasco, a 10 minutos. Si tiene tapadera, de igual manera la tapadera la colocamos a hervir. Ya una vez realizamos este proceso y como les digo, ya lo había hecho previo a iniciar el programa, ya nosotros lo tenemos que dejar escurrir al lado de una manta que se encuentre limpia y desinfectada. Posterior a ello, venimos nosotros y comenzamos a colocar todo nuestro picadillo del sauerkraut dentro de lo que es el frasco. Ahora, lo que nosotros vamos a realizar, vean, colocamos todo dentro del frasco y va a ser necesario y por eso tengo el papel plástico o papel película, papel filmina, le llaman también en otros lados. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar es básicamente generar una especie de presión hacia la mezcla. ¿Presión por qué? Porque la presión va a ayudar a que la sal también ayude a profundizar un poco más en el sabor y el aroma. Ahora, la receta más básica de este sauerkraut es únicamente con sal y también se le pueden incorporar ya sea semillas de comino o también semillas de enebro, que las semillas de enebro son en realidad, es una de las partes de los ingredientes que se utilizan para elaborar lo que nosotros también conocemos como el licor del gin, es lo que le da el sabor y aroma característico al gin. Entonces, vean, vamos a cubrir con papel plástico asegurándonos que no quede nada sobre las orillas de esta manera y lo que vamos a hacer es presionar, como les mencionaba, el producto hacia abajo. Esta presión ya podemos observar, no sé si se va a poder ver bien en cámara, cuando nosotros presionamos, el líquido que se genera sube a cubrir el repollo. Entonces, tenemos que asegurarnos que la presión se ejerza de manera permanente sobre el frasco y por esto es que vamos a dejar el plástico sobre la orilla. Aquí vamos a buscar con qué hacerle presión y colocarle la tapadera y así vamos a poder ir comenzando a formar nuestra conserva del sauerkraut tradicional alemán. Entonces, así, de esta manera, ya nosotros vamos culminando con nuestro preparativo del sauerkraut. Ahora, esto, nosotros, si el recipiente está debidamente esterilizado, hermético y sellado al aire, entonces nosotros ya tenemos que, podemos hacerlo en refrigeración, dejarlo por lo menos unos, un mes completo en refrigeración, pero también lo podemos colocar en un frasco y en un ambiente seco y que no sea húmedo. Entonces, un ambiente fresco y seco, que tampoco le vaya a dar luz natural. Y así se va a ir formando la conserva. Si lo hacemos a temperatura ambiente, podemos realizarlo en una semana. Ahí tenemos los ingredientes, son ocho tazas de repollo picado, también necesitamos una y media más dos cucharaditas de sal, una remolacha rallada entera, dos unidades de zanahoria rallada, también tres cucharadas de jengibre rallado, tres cucharadas de cúrcuma rallada o también podemos utilizar una cucharadita de cúrcuma en polvo y también cuatro dientes de ajo que pudimos observar, los agregamos picados a la mitad. Entonces, ya nosotros aquí tenemos nuestra ensalada sauerkraut y quiero invitar a las chicas porque no sé si en realidad, chicas, ustedes habían visto en algún momento, habían escuchado de este tipo de ensalada. Lo voy a poner aquí en medio, chef. Esto es lo bueno de tener un chef que nos cocine cosas saludables. Y nos cuide y al mismo tiempo nos quite como de las ganitas que tenemos de comer. ¿De comer qué? Ansiedad, de comida. Sí, entonces... ¿Cómo se llama? Me dijo la receta. El día es sauerkraut, sauerkraut alemán. Sauerkraut. Sauerkraut, correcto. Sauerkraut, ya puedo hablar alemán, mira, Circe. Vamos a ir iniciando poco a poco. ¿Quiere decir cuánto tiempo debo de esperar ya para...? Esto, si lo dejamos a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco y que no tenga entrada de luz natural, está listo en una semana. Si ya nosotros lo elaboramos refrigerado, ya que el método de fermentación ocurre más lento, entonces sí tardaría aproximadamente un mes en estar listo. ¿Y cuál es el sabor, chef? ¿Es como saladito o dulce o...? Es en realidad lo que podríamos determinar como un umami, porque no es... es como un balance de sabores bien complejos, porque es salado, es ácido, es dulce y es hasta un tantito picante. Entonces, es bien interesante. Ya tenemos uno elaborado, pero ese solo es de repollo, no tenía zanahoria ni remolacha. Entonces, vamos a ver qué les parece. Ok, me parece. Bueno, chef, ¿qué les parece también a usted así con esta información, con esta receta? Nos vamos a la pausa comercial. A regresar, venimos con más información aquí en la Casa de Café Caliente.